Este proyecto no es un proyecto para la impunidad, ni aquí estamos legislando porque unas organizaciones internacionales de derechos humanos hayan venido a Colombia en el octavo y último debate a decirnos a los colombianos y a los congresistas cómo tenemos que legislar. Desde el principio de este proceso nosotros hemos hecho una tarea responsable, a conciencia, con nuestro deber como legisladores y no hemos pensado ni hemos legislado nunca de mala fe, ni pensando en garantizar impunidad para los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales o homicidios en persona protegida o homicidios agravados como están tipificados en nuestra legislación interna. Durante todos los debates, durante las audiencias públicas, invitamos a todas las organizaciones de cualquier tipo, ciudadanas, de víctimas, de defensa de los derechos humanos, sindicalistas, a que presentaran sus inquietudes, sus ideas, sus propuestas y durante todo ese acervo de 8 debates y de 4 audiencias públicas tuvimos precisamente la oportunidad de recoger esas inquietudes. Aquí yo quiero dar muy en claro que el trabajo que se ha hecho ha sido un trabajo organizado, disciplinado, metódico, responsable, a conciencia. No hemos estado improvisando ni hemos estado dando bandazos al vaivén de los comentarios que hace una organización o una institución internacional, por importante y respetable que ella sea. De esta manera, no es cierto que a través de la reforma constitucional se esté desconociendo la independencia e imparcialidad del juez, los derechos de las víctimas o que se asegure la impunidad en general. El recurso extraordinario de casación a cargo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo impide. Su condición de institución civil, de máximo órgano de jurisdicción ordinaria, así como la pluralidad y calidad de sus miembros, garantizan la constitucionalidad, la juridicidad, la efectividad de los derechos y principalmente la definición del sistema jurídico a través de la construcción y unificación de una jurisprudencia que, no dudamos, estaría dispuesta a confrontarse con los más exigentes estándares internacionales en la materia. Yo estoy seguro que aquí, doctor Parmenio, nadie va a permitir que por ninguna rendija o por cualquier huequito, este tipo de situaciones termine, primero, en la justicia penal militar. Segundo, que termine la impunidad. O tres, que como no existe el delito de ejecución extrajudicial, vuelva otra vez entonces a empezar el proceso. Y en este sentido, es cuando me aparto un poco del doctor Juan Manuel Galán. A mí sí me preocupa bastante que una voz internacional, nacional, extraterrestre, de donde usted quiera, salga a advertir que es posible que estos 3.000 asesinatos, que fueron los falsos positivos, vayan a quedar en la impunidad. ¿Quiénes son nuestros militares y policías? Son esos delincuentes que tratan todos los días muchas ONGs de mostrarnos y presentarnos, las mismas ONGs que están yendo a los tribunales y a la fiscalía a coayuvar en los procesos contra los miembros de nuestra fuerza pública. ¿Son esos militares delincuentes? Yo me atrevería a decir que de ninguna manera nuestros militares merecen el máximo respeto, el máximo acompañamiento y hoy en día nuestra fuerza pública ha sido catalogada como una fuerza pública que respeta los derechos humanos. Nuestros soldados y policías tienen la mejor capacitación en derechos humanos que hay en América Latina. Nosotros no somos enemigos de la fuerza pública, ni del fuero penal militar. Nosotros creemos que el 99% de los miembros de la fuerza pública son verdaderamente héroes de la patria y no queremos que ese 1% o menos de miembros del Ejército, especialmente, que han incurrido en graves violaciones de los derechos humanos, den lugar a una reforma que puede propiciar un envilecimiento de una institución tan importante como es las Fuerzas Armadas de nuestro país, la Fuerza Pública. Este proyecto de acto legislativo pretende reformar tres artículos de la Constitución, el artículo 116, el 152 y el 221. Yo quiero decirles a ustedes que con ello se pretende ampliar el fuero penal militar. Primero, se quieren reducir prácticamente los delitos cuyo conocimiento correspondería a la justicia ordinaria. Así en el séptimo debate se haya agregado a siete delitos, cosa que me parece equivocada. Y este proyecto tiene que ligarse en un proceso de paz porque sí tiene relación que se apruebe en un momento que hay que darle confianza y credibilidad a unas fuerzas militares que han aceptado republicanamente que la salida al conflicto armado es la solución política. Y por eso, porque toca desarrollar este acto legislativo mediante una ley estatutaria y porque toca reglamentar el marco jurídico para la paz, Ministro de Defensa, que usted nos señaló que iba a traer esa reglamentación y ya se nos quedó para marzo, en el que está incluido el tratamiento diferenciado para los militares. Porque sí es claro que quienes respetamos la labor democrática de los que se desmovilizaron, como Gustavo Petro y Antonio Navarro, claro que para nosotros también no es claro que miembros de la Fuerza Pública no tengan, no impunidad, tratamiento diferenciado por actos cometidos durante el conflicto armado. De verdad, señor presidente, que como compatriota más que como congresista me siento agradecido hoy con esta institución que le devuelve a los militares ese fuero que jamás debió perderse. Si lo tienen como aquí expresaron oradores que me antecedieron muchos países donde no hay conflicto armado, imagínese si Colombia no va a necesitar que sus fuerzas militares estén rodeadas de todas las garantías, especialmente de la garantía no solamente de la violencia fratricida, de las balas y del terrorismo de estos grupos criminales, sino también de la guerra jurídica que la ha venido arrinconando. Yo sí abogo y voy mucho más allá. Soy más atrevido aún todavía en que la fuera penal militar de ser completo. Aquí no podemos tener delitos en la Constitución que sean de conocimiento de la Fuerza Pública y otros no. No, es que la Fuerza Pública de por sí tiene muchos derechos que ya están cercenados por su razón propia, por su misión constitucional. La libertad de expresión, el derecho sindical, la libertad de movilidad, el derecho al voto, pero ¿dónde está entonces el derecho a tener una justicia especializada? La propia Corte Constitucional lo dice y aquí lo han ratificado varios senadores. No se trata de impunidad, se trata de un trato preferencial. Quiero anunciar que voy a votar positivamente la reforma, el proyecto, principalmente porque incluye el artículo sobre la autonomía de la rama de justicia penal militar. Precisamente este artículo va a resolver de una manera dramática estos elementos. No podemos permitir que continúe el escenario que los jueces penales militares viven en las mismas casas fiscales con las personas que acusan y que además dependan de la autoridad general que puede truncar su carrera de manera drástica. Esta independencia será lo que le da legitimidad a la justicia penal militar que es lo que todos estamos buscando. Yo no creo y ni puedo entender que gentes tan distinguidas como son los ponentes digan una cosa aquí y estén hablando de otra. De manera que yo quiero felicitar al doctor Galán y al doctor Vélez y decirles que como lo hemos oído, la gran mayoría de los partidos están con esta propuesta que de ninguna manera debe tener modificaciones. El partido Cambio Radical en conciencia y consultando su autonomía y su independencia ha decidido renovar su confianza y su compromiso en las fuerzas militares de Colombia y es por ello que ha determinado apoyar y acompañar en un todo este proyecto de acto legislativo. Nosotros nos hemos consultado entre sí nuestras particulares opiniones unas más profundas que otras, unas más comprometidas que otras pero no nos hemos dejado llevar por las corrientes que quieren dictar las decisiones del Congreso de Colombia desde el exterior y me refiero desde el exterior del país e incluso desde el exterior del ámbito del Senado de la República. Nuestra intención por supuesto y nuestra voluntad es la de que exista el fuero militar y estamos totalmente comprometidos con ello. Lo importante es que no sea un fuero militar que sea inocuo, es decir, que nos lleve realmente a lo que todos queremos y es que los militares tengan un juzgamiento diferente con condiciones técnicas diferentes. Por eso en ese orden de ideas mi primera inquietud tiene que ver con el tribunal y se lo quiero preguntar, no sé si al coordinador ponente o será el ministro de defensa la persona que haya liderado el proyecto y es que si el tribunal generalmente casi todas las, pues casi todo lo que va a pasar digamos en un combate o en algo que atañe a los militares pues seguramente va a tener dudas. Es decir, va a haber denuncias de quienes están en esta guerra jurídica contra las fuerzas militares y siempre va a existir dudas sobre lo que hagan los militares. Luego siempre va a ir generalmente, más que como regla de excepción, como regla general casi siempre va a ir a ese tribunal de civiles y militares. Me preocupa mucho que ese tribunal resulte siendo una forma de que todo se vaya a la jurisdicción civil.